¿Qué te cuento? Ángel Aguilar sorprende al inventar un nuevo género musical y es esta. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Ángel Aguilar reveló que al lado de su padre, el famoso cantante Pepe Aguilar, inventaron un nuevo género musical. Debido a la pandemia que se vive a nivel mundial, a causa del COVID-19 gestado en Wuhan, China, las personas pasaron mayor tiempo en sus casas y pendientes de sus cantantes y artistas favoritos. En este sentido, también los famosos tienen mayor actividad, tales como la cantante Ángel Aguilar. Recordemos que Ángela es la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, que también ha sido reconocido por su música a nivel mundial, pues con sus éxitos musicales ha logrado cautivar a diversos seguidores. Es bajo este panorama lleno de talento, Ángel Aguilar, quien se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes de nuestro país en los últimos años. La joven de la dinastía Aguilar ha demostrado el talento que tiene en su voz, misma ha sido una de las favoritas de muchos mexicanos, marcando así a una nueva generación de niñas que quieren seguir sus pasos. Ángel Aguilar puso el nombre de su familia en alto, cuando fue nominada para los Grammy Latin por Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Ranchera Mariachi por su álbum Primero Soy Mexicana. Es precisamente bajo este panorama de éxito que la famosa conocida como La Princesa de la Música Regional Mexicana, ahora ha cautivado luego de lanzar su más reciente álbum Mexicana Enamorada. Y fue durante una entrevista en el programa de espectáculos Ventaneando, que la famosa de 17 años aseguró que su nuevo material lo hizo a mano, con el apoyo de personas sumamente talentosas, y reveló que hay nuevas canciones inéditas de su propia autoría, además de una canción que le encanta a su abuelita Flor Silvestre. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de esta conversación fue que la famosa intérprete de En Realidad aseguró que en este disco tiene diversos temas acompañados del género inventado por su papá Pepe Aguilar, el cual ella nombró Pepiachi. Hay canciones con Pepiachi, que es como el mariachi, pero un nuevo género porque lleva sax con guitarra eléctrica, y otros instrumentos que mi papá combinó, y le digo Pepiachi, dijo la joven cantante. Pero bueno, ¿tú qué opinas del gran invento de Ángel Aguilar y su papá? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal, eso nos ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!